¡Suscríbete! Tú lo eres, otro pringado más en mi camino. Y se te va a acabar la suerte. Ahí es donde te equivocas. La suerte no influye. Piloto, esto está a punto de empezar. Piloto, esto está a punto de empezar. El tron está en el aire. Te avisaré si Lina intenta algo rápido. Los tiros son los mejores pilotos del baño. Recuerda que solo tienes que quedar en la mitad mejor para pasar a la siguiente. Gracias, Chase. Pero solo lo sé hacer de una forma. Corro para ganar. Espero que no pensaran que iba a jugar límite mortal. Tyler, atento. Van matones de la casa hacia ti. Nada que no pueda manejar. Eso espero, tío. Reconozco alguno de los coches. ¡Oh, man! ¡No va a acabar con él! Esto tiene que ser un trombo. ¡Oh, mira! El don Nación intenta salvar el mundo. ¡Señor Morgan! ¿Estás preparado para decir adiós? La colección está encargada un trabajo de demolición y vengo para hacerlo. ¡Uy! Esto tiene mal pinta. Se avecinan problemas y van derechitos a Tyler Morgan. Pilotos, nuestro querido Kai ha salido con mucha fuerza y se ha colocado primero enseguida. Pero la casa no ha venido a jugar límite. Seguid atentos. Espero que se pueda abrir. ¡A ver quién me sigue! ¡A ver quién me sigue! ¡A ver quién me sigue! ¡Soyonara! El contrabando de alcohol de los años 20 dio nombre a la cadera de los foracillus. Exacto. Lo de foracillus del norte es algo real. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Acabado. Bueno, muy bien, Tyler. Eres el primero a mitad de la primera roca. ¿Qué os pasa? ¿No llega ahí? ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? Ya estoy viendo la meta. ¿Qué os pasa? 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 ¿Qué os pasa?